Vamos a recordar el empleado del mes, todo inicia en el cruzáceo cascarudo, Bob Esponja se encontraba bien emocionado, pues pronto Don Cangrejo ligerá al próximo empleado del mes, y Bob Esponja lo ha conseguido durante 26 meses seguidos, pero Calamardo lo asusta diciéndole que no se confíe, pues esta vez podría darle una sorpresa. La Esponja se preocupa tanto que durante la noche se mete dentro de la casa de Calamardo, para romper su despertador y así este no pueda levantarse temprano. Calamardo se encabrona pues piensa que la Esponja ya está exagerando por querer ganar ese título, cosa que a Calamardo ni le importaba, pero como se sintió ofendido de que la Esponja se sintiera mejor que él decidió competirle. Lo malo es que comenzaron a jugarse bastante sucio, poniéndose trampas para detenerse, y así nadie pueda llegar a tiempo a trabajar, al ver que ninguno de los dos podía continuar decidieron hacer una tregua. Lo malo es que al llegar al cruzáceo cascarudo los dos se volvieron locos, y comenzaron a trabajar desesperadamente. Para mala suerte de Don Cangrejo estos dos terminaron destruyendo su restaurante, y todo por querer ser el empleado del mes, ¿quién crees que se lo merezca más? Así finaliza este capítulo, suscríbete y no olvides dejar tu like.